Un mar de vino A la fuerza, tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni bebiendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Y aunque no me creas Un mar de vino yo no lo necesito Con una escopa me basto para sacar Aquella espina que dejaste aquí en mi alma Por tu cariño no volveré a tomar Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni bebiendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Gracias por ver el video Gracias.